Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, un 80% de los usuarios del transporte urbano, manifiesta ante la Unión de Usuarios la falta de aire acondicionado en los camiones de Hermosillo. El líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, señaló que de 10 personas, 8 señalan que en la unidad en donde les tocó trasladarse no contaba con refrigeración. Además comentan la mala calidad del servicio. La autoridad debe de aplicar la ley para aquellas empresas que no comprenden la importancia de prestar un servicio bajo las condiciones y modalidades que la propia ley establece, declaró. Peinado Luna señaló que cada semana se cuestiona a 400 personas sobre las condiciones en que se encuentran los camiones, y son los propios usuarios quienes manifiestan la mala calidad del servicio. De acuerdo con la ley 149 en el artículo 102 fracción 11 bis de la Ley General del Transporte para el Estado de Sonora, la refrigeración en las unidades debe permanecer encendida hasta el próximo 30 de septiembre. EXPA FVMAY 2018 Calificar la nota 0 rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No No Gracias.